Bueno, apenas hemos empezado a trabajar con él. También es un entrenador que trabaja muy bien, que tiene mucha experiencia. La mayoría de las jugadoras de mis compañeras ya habían entrenado con él. Creo que yo soy de las pocas que no me había tocado. Pero es un gran entrenador con mucha experiencia y muy contenta con él. Pues claro, ahora con el cambio de las reglas es muy diferente. Pero sí en su momento cuando estaba la regla de las mayores, pues era a veces un poco frustrante no estar adentro, no tanto porque pudiera o no pudiera, sino porque había una regla y se te tenía que respetar. Siempre es momento de demostrar. Para eso somos futbolistas y todo el tiempo tenemos que demostrar. Pero claro que ya hay una mayor oportunidad para poder entrar al campo. Ya no hay... pues sí, ahora sí, o sea, somos seis y las seis podemos estar adentro. Así que pues a seguir trabajando y seguir demostrando y tratar de ganarme un lugar ahora con el profe Medina. La verdad es que yo me siento cómoda en el campo jugando. Entonces puede ser sola o acompañada. Ya depende de lo que queramos, del objetivo que tengamos, del equipo al que nos vayamos a enfrentar. Y nada, o sea, sea sola o acompañada, pues yo feliz. Tengo compañeras muy buenas con las que me entiendo muy bien, así que no hay problema si estoy sola o acompañada. No, claro, o sea, yo creo que... te repito que es más el objetivo que tengamos y el rival y como queramos jugar. Pero yo con mis compañeras me entiendo muy bien, sea con la que sea. Creo que hay demasiada calidad en el equipo y con todas me puedo entender bien. Claro, yo creo que eso sería increíble. Sería padrísimo podernos topar con equipos de calidad internacional y saber en realidad cómo estamos a nivel internacional. Y nada, creo que como experiencia y como nivel y como equipo nos serviría muchísimo. Yo creo que la unión de equipo, la calidad que tenemos individualmente, individualmente, pero nunca, o sea, aunque tenemos mucha calidad individual, siempre hemos interpuesto el equipo antes que las individualidades. Así que creo que eso es lo que nos ha dado para siempre estar peleando los puestos arriba y ganar dos campeonatos. Yo creo que nunca se descarta, o sea, siempre, nunca sabes lo que te va a tocar. Creo que tienen calidad como para también estar peleando. Y sí, la verdad, no descarto que volvamos a toparnos en otra final pronto. Por los dos campeonatos, ¿no? Es increíble haber podido lograr los campeonatos. Y nada, es un sueño. Yo creo que vamos por buen camino. O sea, cuando yo estuve allá no estaba esto de la liga profesional acá. Siento que esto de la liga ha agigantado los pasos en cuanto a fútbol se refiere. Y, pues nada, seguir trabajando, seguir dando apoyo para que cada vez más niñas y, pues sí, cada vez más niñas están interesadas, se trabaje mejor. Y nada, vamos por buen paso. Esperamos pronto podernos acercar al nivel de allá. Yo creo que no hay lapsos. O sea, yo creo que vamos bien. Con esto de que ahora podemos jugar más grandes, aportar esa experiencia a las chicas, creo que es algo positivo. Y siento que esto va bien direccionado, caminando a buen paso. Y esperamos que pronto sea un mejor desarrollo.